Bueno, estamos en un proceso de vacunación, es muy importante, es muy importante, porque la vacuna te protege, sí, está probado que sí te protege. Y vamos a entrar ahora a la vacunación, mejor dicho, hemos entrado ya a la vacunación de las mujeres embarazadas. Hemos comenzado hoy día, sábado 12, esto se va a prolongar durante todo el mes de junio, y está con nosotros el doctor Raúl Urquizo, director del Servicio Médico Familiar del Colegio Médico del Perú. Doctor Urquizo, ¿cómo está usted? Bien, gracias por la invitación, Seba, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Por qué las embarazadas tienen una vacunación, vamos a llamarla así, especial, o fuera de términos de la edad? Lo que sucede es que las embarazadas es un riesgo, primero cuando salió la vacuna, pues es una vacuna de emergencia, no estaban contempladas para ellas. Y se dio este hebrero, comenzaron a vacunar a los médicos, y una doctora del Hospital San Bartolomé, donde yo trabajo, fue la primera que, médico, pesante, a pesar de que no había evidencias en contra, pero tampoco había una afirmación 100% de que no iba a pasar nada, se puso la vacuna. Ya. Y han pasado los meses, y ahora es a todas las gestantes. ¿Por qué? Porque la mamá puede transmitir, este, como en algunos casos, COVID a su recién nacido. Ya. Entonces, el recién nacido no estaría protegido, pero si la madre se vacuna, obviamente no le va a pasar anticuerpos, en la cual el bebito puede tener una reacción mala, pero esta es una buena decisión de parte del Ministerio, que a todas las gestantes de 28 semanas se bebe más o menos, pesa un kilo, son los niños que van a estar protegidos al futuro, ¿no? Es por esa razón que, como colegio médico, aplaudimos esta acción, que es bastante positiva para esta población de riesgo, ¿no? Claro, es positiva. El bebé, me decía, doctor, tiene un promedio de peso de un kilo, más o menos, ¿no? Sí, 28 semanas es un kilo de vida. Hay que recordar que los niños menos de un kilo, la posibilidad de sobrevida es muy baja, ¿no? A pesar de que en los últimos 20 años, casi 30 años, la sobrevivencia ha aumentado significativamente por una serie de métodos que aplicamos a los hospitales, a los especialistas, y la sobrevida hoy en día es mucho mejor, porque la gestante... Sin duda que sí. ...por tenido casi el 100% de control prenatal, y eso ha sido uno de los indicadores que ha dignado la mortalidad materna, como la mortalidad de los recién nacidos. Oiga, en eso indudablemente hemos mejorado en el Perú. Estas cosas hay que decirlas de vez en cuando también, porque si no llegamos a una conclusión de que todo es una desgracia y nos tiramos todo por el barranco. Entonces, en este aspecto hemos mejorado bastante. Muchas personas experimentan ciertos trastornos menores, digamos, después de la vacuna. Se ha experimentado eso. ¿La embarazada, la mujer embarazada, tiene más posibilidad o menos posibilidad de tener efectos secundarios más o menos molestos, doctor? No, es igual. Es igual. Es igual, porque la condición del embarazo, hay que recordar que el embarazo no es una enfermedad, es una condición fisiológica. De acuerdo. De la mujer, entonces, salvo que tenga la mamá, la gestante, pues, diabetes, hipertensos. Ah, ya, pero eso no es porque esté embarazada, eso es porque es diabética. No, pero también se puede vacunar, pero lo que pasa es que hay que tener más cuidado. Tiene más control y no es que impedimentes como los diabéticos o los hipertensos. Pueden vacunarse, por supuesto que sí. Claro. Pero los efectos para ellos pueden ser diferentes el otro, pero todas vacunas, una más, otra menos, dan alguna reacción mínima en relación a la enfermedad, ¿no? La vacuna siempre protege, eso es el concepto que siempre debe quedar, ¿no? Porque además, esto, claro, hay que reconocer, hay que reconocer que te advierten bastante bien cuando te vacunan, ¿ah? O sea, te dicen, si usted sufre tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ya que está usted acá, le voy a hacer una consulta gratuita, pues, doctor. Ya, ya vamos a comenzar así. A mí me da un poco de vergüenza decir que yo no he sentido ninguna molestia. Yo ya tengo las dos vacunas, el lunes cumplo, la tercera semana después de la segunda vacuna no he tenido fiebre, no me he mareado, no me ha doliado el brazo. Bueno, bondadosamente las personas que me vacunaron me dijeron, échese usted, descanse usted, no camine usted. La verdad, doctor, confieso que no les hice caso y me puse a caminar como un bendito o como un maldito, ya. No he sentido absolutamente nada. ¿Qué significa? ¿Que me han puesto una vacuna bamba o que soy Superman? No, lo que sucede es que su inmunidad es buena. Ya. Y seguramente usted tiene una disciplina alimentaria, descanso, y eso ayuda. La buena alimentación, sobre todo, le genera más ventajas de defensa, ¿no? Sí. Y eso es importante que lo que usted señala, ¿no? Claro. No tener miedo a la vacuna, ¿no? Porque ha habido muchos ritos. Por ejemplo, hoy vemos que la gente está madrugando tres, cuatro de la mañana haciendo cola, ¿no? Y eso se ha revertido. Recuerde que antes que empecé la vacuna, más del 50% no quería vacunarse. Y los médicos... Sí, había encuestas terribles sobre eso, ¿ah? De poder vacunarse y eso cambió el concepto, que la vacuna es un derecho, ¿no? Lo que pasa es que hay grupos negacionistas, ¿ah? Yo he conversado con gente muy seria, a la que estimo enormemente, y dicen, no creas en estas cosas, estos son inventos de los laboratorios de no sé dónde, o los chinos se han sacado de la manga el murciélago de no sé qué, etcétera, etcétera. Hay gente que piensa así, y lo cual trae como consecuencia que muchos no se quieran vacunar. En Estados Unidos es moneda corriente esto, doctor. Sí, lo que sucede es que en Europa y en Estados Unidos hay una corriente antivacunas, ¿no? Inclusive hay políticos, hay artistas... Muchísimo, claro. ...de ninguna razón científica. Hace unos años en Italia murieron más de 40.000 niños con sarampión por no vacunarse. Sí, pues. Entonces, gracias a las vacunas, en el Perú han desaparecido enfermedades como sarampión, polio, recuerden que había la teletón, la famosa teletón, ya no vemos, rubriola congénita, ya no vemos, yo soy pediatra neonatólogo, ya no vemos, gracias a las vacunas. Por eso la sobrevida hoy en día, la población está mayor de los 75 años, antes no llegaban ni a los 50 años por estas... No, claro que no, claro que no. Hemos avanzado, hemos avanzado enormemente. Lo que pasa es que los jóvenes, como lo tienen todo hecho, cuando uno les habla cómo era la polio antes de que se inventase esta vacunación, dicen, uy, este está hablando de la edad media. No, no es la edad media, es ahorita nada más. Exactamente. Es ahorita. Exacto. Nosotros en el hospital de niños teníamos pabellones de niños con sarampión, que se morían por sarampión, por tétanos. Imagínense. Polio. Imagínense. Hoy ya no se ve esas enfermedades, gracias a las vacunas, ¿no? Y el programa de vacunación del Perú es una de las mejores en América Latina. Las enfermeras, un homenaje a ellas. Sí, es verdad. Han estado con combate y es un gremio olvidado, no reconocido, pero gracias a ellas es lo que las vacunas llegan a los rincones del país, cruzando ríos y eso, y eso ni siquiera por una recuperación mayor, ¿no? Claro. Como el sector público estamos más renumerados y creo que las enfermeras, un homenaje, ¿no? Nosotros como Colegio Médico siempre lo hemos subrayado, que gracias a ellas es que la vacunación hoy día está leyendo el periódico, 5 millones de personas han sido vacunadas, aunque sea con una dosis. Sí. Y eso es un avance. Entonces yo creo que hay que reconocer como Colegio Médico estamos pidiendo, mínimo debería ser 100.000 diarios. Exactamente. Estamos llegando a esa meta, en un mes 3 millones, en 10 meses tenemos 30 millones, si son 150.000, en 7 meses ya estamos protegidos de la mayor cantidad de la población, ¿no? Y ojalá que lleguemos a esa meta con el gobierno que viene, seguir esa línea que actualmente se está apoyando. Esperemos que sí. Todos hay que sumar. Y se habla menos ahora de la famosa inmunidad al rebaño. Bueno, esto, no sé si el concepto sigue de moda o ya me he olvidado de él, pero ¿qué necesitamos para llegar a esa mítica inmunidad al rebaño? El 70% de la población. 70% de la población. 70%. 70%. Por eso ahorita las brigadas de Arequipa están yendo más porque el pico es mayor. Porque la gente también va a bajar la guardia. Si se confió, la vacuna ya no me da. No, la vacuna lo protege de formas severas. Pero puede volver a enfermarse. Recuerden que esta vacuna es de emergencia. ¿Cuántos años pasarán para poder tener una vacuna, una sola vacuna? Y probablemente sea como la influenza, ¿no? Que todos los años vamos a tener que vacunar. Exactamente. En muta. Inevitable. Inevitable. Y algo, pues, hablando de la influenza, si usted se vacuna en el pueblo de Estados Unidos, no le protege. A pesar de que es influenza. Si se vacuna en Estados Unidos, viene a Lima, tampoco. Y muy probable también con todas las variedades que hay de coronavirus, hasta que salga una vacuna para todas las cepas, va a tener que ser vacunas para cada región. Para cada región. Y esto pasará un tiempo. Porque las cepas también se disfrazan. Así es. Yo siempre tengo la idea de que estos gérmenes, no sé qué término emplear, tienen cerebro, Igor. Es que se defienden. Es que como es un viviente, ellos también se protegen. Porque protegen. Y se quedan desprotegidos. Usted le da un antibiótico. Ese bien formó su caparazón. Y por eso la resistencia a los antibióticos. Muchas veces cuando la gente da antibióticos, porque tiene que ser frío. Entonces, la automedicación no debe ser, ¿no? Bueno. Solo que hay que seguir luchando. Y que, bienvenidos. Más vacunas. La población va a estar mejor protegida. Gracias, doctor. Muy amable. El doctor Raúl Urquizo, director del Servicio Médico Familiar del Colegio Médico del Perú. Atención al cronograma de las gestantes que deben ser vacunadas. Si su último dígito del DNI es el 0 o 1, es entre el 12 y el 15 de junio. Hoy día ha comenzado. Entre el 2 y 3 del DNI, del 16 al 19 de junio. Entre el 4 y el 5, del 20 al 23 de junio. 6, 7, 24, 27 de junio. 8, 9, 28, 30 de junio. Y 1 de julio. Si yo estuviese embarazado o embarazada, me tocaría a mí el 1 de julio. Pero por el momento creo que no estoy. Vamos a ir a la pausa rápidamente y regresamos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario. Adiós. Cae.